Noticieros Teleurban Frente a niños de educación primaria que tuvieron como invitados especiales en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la reforma laboral para que los trabajadores puedan elegir a sus representantes sindicales. Además, dijo que espera a que el Poder Judicial se libre de corrupciones y los presidentes de los tribunales en los estados dejen de ser empleados de los gobernadores. Al menos 70 empresas extranjeras tienen en pausa su inversión en el Bajío por miedo a la violencia desatada entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con Coparmex, más de 7.000 empleos formales están detenidos mientras las empresas analizan la evolución de seguridad en Guanajuato. Hasta el momento, no hay detenidos por la muerte de la alumna del CCH que falleció el día de ayer, luego de recibir un impacto de bala en la axila derecha. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, un profesor y estudiantes que fueron testigos presenciales ya hicieron su declaración correspondiente. Solo 106 activos de los 15.448 elementos de la policía bancaria e industrial aprendieron técnicas de defensa personal y ningún otro entrenamiento como el de arte marcial japonesa que está disponible. A pesar de que la convocatoria es activa y constante para capacitación y carrera policial, ni el 1% de los elementos se preparó para su propia defensa. El jugador mexicano, Luis Urias, fue enviado a la sucursal AAA de los padres de San Diego luego de que no pudiera aprovechar la lesión del parador en corto titular del equipo, Fernando Tatis Jr., tras irse sin un solo hit en seis turnos durante los partidos del fin de semana. Su lugar lo ocupó el estadounidense Greg García. Noticieros Teleurban